Pero seguimos hablando de política, ¿cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, un gusto poder compartir con usted y con toda la teleaudiencia. ¿Qué tal, Valencia? ¿Cómo estás? Preguntas para tu doctor. Bienvenido, doctor, una vez más. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar, Concepción será capital de la provincia. Así es, un hecho histórico, Concepción va a ser, todos los 8 de diciembre de cada año, capital de la provincia de Tucumán. Bueno, esto es en virtud del feriado del 8 de diciembre, que es un feriado nacional, y Concepción debe su denominación, su nombre como ciudad, a la imagen de la inmaculada Concepción que apareció a las orillas del río Chirimayo, antes Concepción se llamaba la Ramada. Y a partir de esa aparición de esa imagen en las orillas del río Chirimayo, tal vez quienes tenemos algunos años y hemos leído el libro La Pacho en cuarto grado, nos acordemos de esa lectura, recibe su denominación. Y bueno, es la patrona de Concepción y toda la diócesis de la Santísima Concepción que abarca desde Acherali y todo el departamento Leale hasta el río Huacra. Y bueno, es la única catedral de todo el norte argentino que tiene como patrona la inmaculada Concepción. Y en función y en virtud de eso, generalmente todos los años hay una multitudinaria manifestación de fe y hay toda una tradición, todo un bagaje cultural, histórico, cada 8 de diciembre en Concepción que fue la motivación y el fundamento para que decidamos que todos los 8 de diciembre de cada año Concepción sea la capital simbólica de la provincia de Tucumán y las autoridades cívicas, las autoridades civiles de nuestra provincia, de todos los poderes, se trasladen a la ciudad de Concepción y acompañen toda la celebración de la inmaculada Concepción. Y el viernes pasado 30 de noviembre la legislatura sancionó un proyecto de mi autoría con fecha 6 de diciembre, se registró y se publicó la ley 9.135, es decir que ya está plenamente vigente. Y Concepción debutará por primera vez en la historia como capital de la provincia de Tucumán. Entonces ahí por primera vez empieza hoy y en el futuro todos los 8 de diciembre se va a cumplir que las autoridades están en Concepción. Todos los 8 de diciembre de cada año Concepción será la capital de la provincia. El artículo segundo de la ley dispone que la provincia se encargará de difundir y propagar toda la cultura, tradición, religiosidad de las celebraciones que se realizan en la ciudad de Concepción. El artículo cuarto de la ley establece que el ente Tucumán Turismo va a incluir dentro del circuito de turismo religioso a las celebraciones de la inmaculada Concepción. Y el artículo segundo de la ley establece que la autoridad de los representantes de los poderes públicos provinciales deberán acompañar las celebraciones en conmemoración de la inmaculada Concepción. Esto es siguiendo el decreto nacional del 9 de julio. Bueno, tenemos antecedentes. Tucumán es capital de la provincia de Tucumán en virtud del decreto 81 barra 91 que porque el 9 de julio de 1816 se declaró la independencia en Tucumán. Tucumán es capital de la República Argentina. Y existe la ley 7.145 que establece que todos los 31 de mayo de cada año Ibatín será la capital histórica de la provincia de Tucumán en virtud de los hechos que todos conocemos. La primera fundación de Tucumán fue en Ibatín. Entonces con esos dos antecedentes legislativos me sirvió para que pueda fundamentar también con esos precedentes legislativos mi proyecto de ley para que Concepción todos los 8 de diciembre de cada año sea la capital tucumana. Otra pregunta. Legislador, usted viene trabajando muy fuerte con el tema de este proyecto, también que quieren hacer ley el niño por nacer. ¿Y por qué ha sido distinguida Amalia Graneta? Es una pregunta que realmente como tucumanos, acá también en Tucumán, han trabajado mucho y habiendo referentes acá en Tucumán. ¿Por qué se ha elegido Amalia Graneta? Bueno, conjuntamente con el Observatorio de la Vida de Tucumán, en ocasión de la visita que hizo Amalia Graneta a Tucumán en estos días, realizamos una reunión con todos los grupos pro vida en donde ahí el observatorio distinguió a distintas personalidades de nuestra provincia y a Amalia le dimos un reconocimiento en virtud de su trabajo, de su lucha en promover la defensa de la vida humana en el instante mismo de la Concepción. Sabido es que los medios masivos de comunicación, llamémosle así los medios porteños que tratan de tener incidencia en el interior del país, son netamente anti-vida y encontrar exponentes a nivel nacional como Amalia Graneta, Mariano Barrio, Agustín Laje, estos como Mariana Graneta y Mariano Barrio son periodistas, personas del ámbito comunicacional, creo que le da un mayor mérito aún que se encuentren remando en contra de la corriente y nosotros como provincia pro vida reconocemos el trabajo como exponente a nivel nacional que realizaron en medios de comunicación masivo y que estuvieron abrazando la bandera de las dos vidas, defendiendo las dos vidas, propulsando la defensa de la mujer embarazada y también del niño por nacer. Entonces, conjuntamente con todos los grupos pro vida de nuestra provincia, hemos considerado conveniente que esa visita que nos hizo, también reciba un reconocimiento en gratitud por su trabajo mediático que hizo en defensa de las dos vidas. Una pregunta más. Cambiamos de tema, podemos ir a la política. Sí, totalmente. Cano, Sibile de Pérez, Prat-Gay, ¿y usted qué dice? Y bueno, un radicalismo con muchos exponentes, con bagaje histórico, con proyección de futuro que podemos darle a nuestro espacio político la posibilidad de que sea una alternativa, de que tengamos vocación de poder. El radicalismo creo que debe aunar esfuerzo, creo que debe generar el diálogo, el debate que no tuvo en estos años que han pasado, en estos dos años prácticamente, un partido cerrado. Creo que es hora de que abramos, y espero que no sea tarde, abramos el partido a mucha dirigencia, mucha gente que tiene esperanza, expectativa de que haya una alternativa ante un oficialismo gobernante que es más de lo mismo y que creo que desde nuestra bandera, de nuestra trayectoria y sobre todo de nuestras ganas de trabajar por un Tucumán con alternativas, con opciones para nuestra gente, creo que debemos darle a nuestra ciudadanía oportunidad y el radicalismo tiene que convertirse en una alternancia de poder. Sí, junto con Ariel García, con Fernando Valdés, con Sebastián Salazar, legislador y el último, un intendente en el este, la única ciudad de todo el este provincial que está en manos del radicalismo. Creo que estamos mostrando que hay un radicalismo distinto y podemos trabajar en ser una verdadera alternativa, una verdadera oportunidad para que los tucumanos tengan una oferta electoral distinta. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias, Vanessa. Gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos.